La Universidad Nacional de Colombia escala al top 250 global en el ranking QS 2024, reforzando su prestigio académico y laboral. La UNAL ha logrado un destacado avance en el prestigioso QS World University Rankings 2024, alcanzando el puesto 219 a nivel mundial, lo que supone un salto de siete posiciones respecto al año anterior. Con 89.9 puntos en reputación de empleadores y ocupando el séptimo lugar en Latinoamérica, la UNAL muestra un fuerte reconocimiento internacional. Además, se destaca en reputación académica con 71 puntos, situándose en el puesto 88 global. Frente a estos resultados, la UNAL enfrenta el desafío de fortalecer aún más su internacionalización y la visibilidad de su producción científica, para mantener su liderazgo y mejorar en futuras ediciones del ranking. La UNAL sede Orinoquía celebra 28 años de impacto educativo y social en los Llanos Orientales. Desde su creación en 1996, la sede Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia ha sido un faro de progreso en los Llanos Orientales, celebrando 28 años de dedicación a la educación, la investigación y el desarrollo social. A través de iniciativas como el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica, PEAMA, la sede ha proporcionado oportunidades educativas significativas para estudiantes de áreas remotas, fomentando la integración y el desarrollo profesional. Con la expansión de su infraestructura y la introducción de nuevos programas académicos, la UNAL sede Orinoquía continúa fortaleciendo su impacto, promoviendo un futuro más brillante para la región. La Universidad Nacional de Colombia y el Hospital Universitario Nacional lanzan programas de telesalud para combatir la mortalidad materna en Colombia. La Universidad Nacional de Colombia y el Hospital Universitario Nacional de Colombia están liderando un proyecto transformador, Conectando la Salud a la Región, que emplea la telesalud para mejorar la atención a gestantes de alto riesgo obstétrico en siete departamentos del país. Esta iniciativa busca reducir la mortalidad madre-hijo en áreas donde el acceso y la oportunidad de atención médica son limitados. Con la colaboración del Ministerio de Salud y Protección Social y USAID, el programa aplica la experiencia del hospital en telesalud para conectar hospitales regionales y ofrecer acceso directo a obstetras especializados. El proyecto incluye formación integral y desarrollo de rutas de telesalud personalizadas, prometiendo un cambio significativo en la atención materna y neonatal en Colombia. La Universidad Nacional de Colombia La Universidad Nacional de Colombia Gracias por ver el video